Este viernes el Ministerio de Salud de la provincia realiza un raconto, trata de saber en números, en cifras concretas, cómo nos ha ido en materia de coronavirus, en materia de contagios, de muertos y sobre todo quizás lo que más nos interesa de recuperados. Vamos a compartirlo con ustedes, es la información que llegaba en la tarde de este viernes. ¿Cuántos casos tenemos en total? 17.183. Este es el número, 17.183 casos confirmados de coronavirus. Recordemos que aquí ya empiezan a obrarlo. PCR, pero también los contactos estrechos que determinan un contagio de manera clínica. Quizás no fueron testeados, pero por tener dos síntomas o más y estar demasiado cerca, contacto estrecho de un caso, ya pasan a formar parte de la lista. ¿Cuántos son los recuperados? Casi la mitad. 46,58%. Y este no es un número quieto, esto quiere decir que todos los días se van recuperando más y además venimos con un índice de recuperados altísimo. Noticia, por supuesto, muy buena. Son en total 8.004 personas que ya lo pasaron, que ya tienen al coronavirus como parte de su pasado. Igual se tienen que seguir cuidando. 1,23% de fallecidos. Esto es un dato bueno porque se ha mantenido de la misma manera. Crecieron los casos, crecieron los contagios, cambiaron los criterios. El número de fallecimientos o el índice de fallecimientos no varió demasiado. 211 muertos, lamentablemente. Vamos a ver más placas y vamos a hacerlo rápido porque llegaba mucha información en la jornada de hoy. 4.099 casos confirmados en una semana. En otra época nos parecía una cifra increíble. 2.661 recuperados en esta semana y lamentablemente 42 fallecidos. Avanzamos a ver qué otros datos iba arrojando el Ministerio de Salud y empieza a mostrar esto. Contagios según grupo etario. Siempre van a ver esta montañita. Cada vez que mostremos los contagios por grupo etario vamos a ver esto. Es como una meseta. Muy poquito en las primeras infancias, muy poquito en la adolescencia, pero arranca con todo acá. 15 años. Esta barra que se eleva acá son los 22% de contagiados que tienen 15 a 29 años. De 30 a 39 son los que más se contagian. 25 años. Muchos de ellos trabajando. Otros porque se reúnen clandestinamente, más allá de todo. 20% de 40 a 49 años. 13,2. 7,2. 4,1. Fíjense, no se contagian mucho los de la tercera edad, pero sí son los que más fallecen. Gracias a este otro grupo. Vamos a ver qué más. 41 años es el promedio de edad de los contagios. 40 años es el promedio de edad de los recuperados. 73 años el promedio de edad de los fallecidos. Ahí lo injusto de esta balanza. Quizás se cuidan. Quizás son los que más restricciones le ponen a su vida diaria, pero lamentablemente los que pagan más caro contagiarse de coronavirus. Por eso decimos que hay que pensar en los demás. Vamos a las camas. Siempre lo mostramos así. Algunas pintaditas y otras en blanco. Las pintaditas son las que nos ponen en jaque en este momento porque tenemos 89% de ocupación casi de camas de terapia intensiva. Esto es el Gran Mendoza. Después vienen lo que son los departamentos más alejados. Son datos hasta ayer, hasta el 17 de septiembre. Y vamos a ver algunas más. A ver qué nos ofrece la producción. 77,56% la ocupación de camas de provincia. Es decir, licuando los datos, por así decirlo, que tenemos acá en el Gran Mendoza con el resto de los departamentos. A estar muy atentos. A ver cómo se van a mover estos números en los próximos días. Pero sobre todas las cosas a cuidarnos más que nunca y a acatar, por favor, lo que tenemos que acatar. Los próximos días porque sabemos que se apretó el botón rojo, como lo veníamos diciendo. Acá lo tenemos, directamente el botón rojo. Cuatro cuestiones fundamentales para tratar de entender qué se viene en las próximas 36 horas. Todo suyo, Gisela Campos, si quiere explicarme las primeras. Vamos, sí, y vamos a aclarar porque hay mucha gente que está, que cuando empieza el operativo ya de que ya no podés salir y demás. El sábado o el domingo, lo que pasa es que se ha confundido en una sola situación. ¿Qué pasa? La restricción, el nuevo decreto que hoy se comunicó a través del gobierno provincial va desde el domingo a las 16 horas hasta el martes 5.30 de la mañana. Exactamente. Eso es como la restricción donde van a estar puestos los ojos en los operativos en distintos puestos para restringir la circulación al máximo solamente a esenciales. Entonces, el sábado lo que sí no se puede hacer es cualquier actividad al aire libre o recreativa, nada, de 7, se iba del sábado a las 7 de la mañana hasta el martes 5.30 de la mañana. Habrá algunos madrugadores que le meten muy tempranito al sábado y alcanzarán a ver algo de ciclovía, algo de parque. A las 5. A las 7. Bueno, hay algunos que le meten muy temprano y que saben disfrutarlo. Hay algunos, sí, eso es cierto. Lo recomiendo, no lo he vivido, pero se recomienda igual. Después de eso, nada, absolutamente nada y ya se reúne con lo del domingo, es decir, que todo va a estar restringido. Y después vamos a ver esto, asuetos públicos, pusimos los hospitales porque son los que más importancia revisten, asueto para salud pública, pero día no laborable para la salud privada, es decir, ahí definirán ellos. Claro, porque recuerden que el 21 de septiembre, más allá de ser el día de la primavera y el día del estudiante, es el día de la sanidad. O sea, mira, nunca mejor para todos hacer caso justamente en ese día, rindiendo un homenaje a todas las personas que hoy realmente la están batallando cara a cara con el virus. Bueno, ¿y qué va a pasar después? Porque está muy bueno para el fin de semana, pero la pregunta es luego cómo seguimos. Bueno, la prórroga, el decreto lo que indica es que desde el martes volvemos a esta normalidad, es decir, a este sistema de restricciones. Al día de hoy. Al día de hoy, a este viernes, más o menos como lo venimos llevando, con la posibilidad para los bares, no, mejor dicho, para los restaurantes. O bares que se hayan reconvertido en restaurantes. A veces cuando hablamos de bares, hablamos de esto porque recuerden que aquellos que pudieron hacer la conversión y que tienen en vereda, que tienen al aire libre, lugar para poder las mesas, que según el decreto de aquí es lo que se permite, no en el interior, sí pueden funcionar como los restaurantes que ya habitualmente lo hacen. Bueno, en un ratito de minutos pasan de las 20, muchas más preguntas que han llegado a lo largo de la tarde y que nosotros también las teníamos en realidad. Empezamos a chequear la conferencia de prensa, a rebobinarla un poquito también, que antiguo el término, pero a volver hacia atrás para ver, bueno, esto sí, esto no, así que lo buscamos y lo plasmamos en esta forma visual. Para que quede claro. Cosas que sí, cosas que no. Porque hay muchas preguntas, sí. Cosas que sí, cosas que no. Supermercados funcionan correctamente. Es esencial. No colapsen los supermercados, que no se armen esas colas que son más peligrosas, es peor el remedio que la enfermedad. Farmacias también, por supuesto, igual que cualquiera de las emergencias que puedas tener en lo sanitario. Negocios de cercanía también. Y estaciones de servicio también, tampoco abarroten las estaciones de servicio. Y el tema de los supermercados es justamente los de cercanía también. Exactamente. Obvio, no te vas a ir, exacto, por lo menos tratar de adaptarnos por lo menos por este fin de semana y bueno, y por toda la situación que estamos viviendo, seamos conscientes. Bajar la circulación. Bueno, ahí les dijimos los que sí, Gisela Campos, dígame los que no. Bueno, los que no, bares y restaurantes, obviamente que no, los gimnasios tampoco, shoppings tampoco y bancos tampoco. Bancos con esta incógnita. Bueno, hasta a no ser que el Banco Central, justamente que es el que da la disposición de cómo van a funcionar las entidades bancarias, de una información o alguna medida de último momento. Hay que esperar a ver qué dice el Banco Central, si es que se expide ya este fin de semana, difícil que lo haga. Por ahora lo que nos dijeron es, nosotros vamos a abrir, pero estamos a la espera, no es que estamos dispuestos sí o sí a abrir. Si nos dicen que no, no lo hacemos. Todo esto durante 36 horas, lo que va a durar la fase 1, por lo menos ahora en Mendoza. Y vamos directo a Twitter, de la pantalla, a la pantalla de Twitter, porque acaba de hacerlo el gobernador Rodolfo Suárez. Acaba de subir este mensaje todo suyo, Gisela habla de lo que se viene, ¿no? Claro, de lo que se ha ido comunicando en el día después de la conferencia de prensa. Este fin de semana tendremos nuevas restricciones en toda la provincia de Mendoza. Tenemos que acompañar a quienes desde hace seis meses y con mucho esfuerzo están combatiendo en la primera línea la pandemia del COVID-19. Haciendo referencia a todos los profesionales de la salud, de seguridad y demás que están allí, cara a cara, combatiendo con este enemigo invisible que tenemos. Cuidarnos y cuidar a esos trabajadores. Y hay un videíto que enseguida nos van a decir si podemos verlo, pero este es el mensaje. Le pedimos a toda la población y en especial a los estudiantes que sabemos que se quieren reunir, que sean solidarios con el sector salud. Siendo solidarios con ellos nos cuidamos entre todos. Ojalá que acaten, ojalá que al menos sea la gran mayoría la que decida pensar en el otro y quedarse en su casa. Este mensaje lo acaba de subir, ahí tenemos la hora ocho y un minuto, hace nada. Esto es lo que subía Mendoza a gobierno a través de la cuenta también personal que tiene el gobernador Rodolfo Suárez. Bueno y ahí está corriendo el video, Mendoza desde el próximo domingo, quedan prohibidas las salidas recreativas y actividades en espacios públicos. Lo que acabamos de contar desde las 7 de la mañana del sábado y bueno, continuando el domingo. Solo negocios de cercanía, supermercados, farmacias, perreterías, no lo habíamos mencionado y es muy importante. Bueno, que en la fase 1 recordemos que también era uno de los comercios que podía abrir también. Bueno, es que es una fase 1. Volvemos a fase 1 por 36 horas. Volvemos a fase 1 por 36 horas. A ver qué más tiene el video para que no se nos escape nada. Bueno, y las multas, es importantísimo. El valor. 10 mil pesos para las personas físicas que infrinjan, 50 mil para, por ejemplo, un local gastronómico que igual decide abrir. Bueno, 50 mil pesos de multa. Yo decía, Lebrino, ya hay 8 mil imputados, pueden venirse más. Totalmente. Bueno, nada, apelar a cuidarnos entre todos. Creo que todos estamos en la misma, ¿no? Y cualquiera de nosotros puede estar en esa situación o va a tener que ser atendido o va a tener que necesitar quizás una cama. Dios quiera que no. Pero uno siempre tiene que pensar o ser empático con los que hoy sí la están pasando mal y sobre todo con aquellos que el lunes es su día, justamente, el Día de la Sanidad. Bueno, en homenaje a todos ellos, que ojalá tengamos la conciencia que necesitamos.